¿Qué tal, qué tal amigos aficionados a este fascinante deporte de la lucha libre? Les saludo cordial amigos de la supercadera Galavisión. Aquí les tenemos un platillo de lujo. Por la visión continental. Por el campeonato mundial semi-completo de la versión NWA, ¡Luchará! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina, el rector, con 94 kilos, 500 gramos, llevando como secos a San Diego Cruz, pionero de la lucha libre, el México, brazo de oro. En la esquina contraria, el flamante monarca universal, con 99 kilos cerrados, llevando como secos al millo Charlie Junior, el campeón semi-completo de la lucha libre. El campeonato mundial de peso semi-completo de la NWA, el Pirata Morgan, campeón, exponiendo por primera ocasión este cinturón, frente a brazo de oro. Hay fuerte pique de los brazos con los bucareros. Hubo un reto del brazo de oro a Pirata Morgan por el campeonato mundial. Se ha hecho esta lucha, y aquí se la llevamos, amigos, de la supercadera Calavisión. El Pirata Morgan, uno de los grandes luchadores mexicanos, reconocido por todos. Reconocido por la afición y por sus propios compañeros, es además instructor de lucha libre, Pirata Morgan. Monarca semi-completo de la NWA, hace unos días le quitó este campeonato en Cuerrabaca, Boreros, al Satánico. Hoy estará haciendo la primera defensa a este campeonato. Un gran récord el de Pirata Morgan. Fue campeón nacional de peso completo. Fue campeón completo del Distrito Federal. Monarca nacional de tríos en varias ocasiones, junto con sus hermanos, el Verdugo y el Hombre Bala. Aquí lo tenemos en un difícil compromiso al Pirata Morgan. El brazo de oro es un luchador con bastante experiencia, miembro de una gran dinastía de luchadores. Mano de brazo de plata del superbrazo y el brazo. Hijo de Charito Cruz. Hoy tenemos a Charito Cruz como second del brazo de oro. Este brazo de oro, junto con sus hermanos, campeón mundial de tríos de la UWA. Hoy tratará de ganar su primer campeonato en forma individual. Una gran oportunidad para el brazo de oro. ¿Qué le parece este platillo de lujo, Pedro Vago se obtiene? Así es, Miguelito Linares, ya dio para ustedes una magnífica descripción, las características, el nuevo campeón del mundo, el flamante nuevo campeón del mundo, defendiendo el cetro, el martillo. Estas luchas de campeonato mundial que siempre, siempre traen algo especial. Se siente el interés. Ahí está la gente protestando a la lona, en el tapiz. Y como es de campeonato mundial, pues están prohibidas las rudezas. El vencedor del satánico. Hay que ser una maravilla para vencer al satánico. La tijera corta. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer. El tirante. Mejora su posición. Pero sigue aplicando el tirante con mucha fuerza, el pirata Morgan. Ah, pues eso no, eso no es muy legal y la gente protesta. El hombre que perdió un ojo volando y se estrelló en las butacas. Aquí lo tiene usted de cerca. Uno de los grandes de todos los tiempos. Lleva a luchar en la posición de flor de loto. Pero cambió. Tiene que ser muy dura, muy fuerte, muy seca la primera caída del candado. Mire usted el tatuaje. Los tatuajes del pirata Morgan, que ha recorrido todos los océanos. Luchador muy fuerte. Aprieta fuertemente con el candado. Una lucha sin filigranas. El candado. A la lona. Está reclamando que lo tomó de los cabellos. ¿Usted qué opina? Él dice que fue su bíceps. Y protesta el brazo de oro. La gente está extasiada en esta primera caída. Lucha de categoría. Oro de 24 pilates. Lucha de campeonato mundial. Oigan a la gente. Una parte está con el brazo de oro. Las opiniones muy divididas. La tijera corta. Ahí está la viejecita que nunca falla. ¿Cuántos campeonatos mundiales habrá visto? Por lo menos, de los 22 de Américo Roca, debe haber visto unos 14 o 15. Porque es de sus luchadores favoritos. Una cruceta. La gente no pierde un detalle. ¿Habrá esta noche nuevo campeón del mundo? Será corto el reinado. Ya platicó para ustedes el compañero Linares. El corto tiempo que tiene de rey en la lucha libre. El tirata morgue. Está esta encantadora dama. Siguiendo las alternativas de la lucha. Había cuerdas. Tiene que ser larga, seca, poderosa la primera caída. ¿Quién será más fuerte de los dos? El vuelo no es exactamente abrir el compás, pero el efecto es el mismo. Le destroza las caderas. Como usted puede apreciar. El peligro es que puede haber un faul. Uno. Dos. En esta posición, ahora lo levanta la llave del ángel, pero muy corto tiempo. Pura peligrosa la llave, porque hay toque de espaldas del hombre que la aplica. Como es lógico. En esta posición, no puede aplicar la llave. Protesta. Dos luchadores rudos que tienen que contenerse. Ahí está la gente. Vea usted, en las caras de la multitud se puede apreciar lo que está pasando arriba del ring. Con los ojos desorbitados. Las damas sufriendo. La lucha libre llega muy fuerte al corazón de los aficionados. Por eso las arenas siempre están llenas. Aprieta fuertemente en la palanca. Usted, la dama, como que está sintiéndola ya de ella. Ellos se transportan adentro del ring. Porque no es gran parte de la lucha. Está en el ring, pero está también en la mente la psicología de los espectadores. Usted, una tona hermosísima. Qué bocas tan elegantes. Dignas de la quinta avenida. De la gran vía. De Wall Street. Ahí está protestando abajo del ring. El second. Estaba protestando el second. Airado. Del castigo que le están dando al pirata Morgan. Pero usted puede confiar en seconds. Uno de ellos, Emilio Charnes. Bueno, el gran Davy sí. Pero el problema es que los dos luchadores son rudos y los seconds también son rudos. Vamos a ver cuál llave domina. Era la salida. Y la contestación aquí la tenemos. El candado. Vamos a ver cuál afloja. La vuelta española. El que afloje está perdido. Pues eso es estrangulación directa. Es la media bufanda. Tan perseguida en el Japón. Va por el Mukadé. No lo pudo conseguir. Parece que no pasa nada, pero nos parece que había estrangulación efectivamente. Sí. Así pensábamos que iba a ser la primera caída. Se lo lleva con la jane. Aprieta fuertemente la llave. El tirante. Va pues a la llave del cuatro. Naturalmente un martillo. Muy dolorosa esta llave. Pero el espíritu del luchador es grande. Del pirata Morgan. Luchadores que están hechos a la angustia, al dolor, al sufrimiento. El que usen la llave del cuatro, apretando fuerte. ¡Suscríbete a la mano! ¡Suscríbete a la mano! En sudoras en ocasiones que la llave se afloje. El calor de la lucha, el calor de los reflectores, el calor de la multitud. Vuelve a aplicar su llave. Vuelve a aplicar su llave. Y se prolonga la primera caída como tenía que ser. Ahí está protestando afuera Emilio Charles. Él protesta la estrangulación y tenía razón. Además hay cuerdas. Además ahí tiene usted Emilio Charles. Ahora sí tenía razón. Está dando tiempo. Es el error que está cometiendo aquí el brazo de oro. Emilio Charles lo jala para que el conteo sea de a veinte y pueda reponerse. Inteligente Emilio Charles. Ah, pero el árbitro lo amenaza con descalificación. Y lo vuelve a jalar. Este es un momento difícil para el árbitro. Martillo. Una colección de candados. Aplicados por el pirata Morgan. Y una colección de martillos con derribe. Aplicados por el brazo de oro. Él hace la llave del cuatro muy a su manera. El sufrimiento. Pues los que están con el pirata Morgan sufren también en el graderío. Una mordida. Vamos a ver si encuentra la contrallave. Si acomoda. Nada. El salto del tigre. El salto del tigre. Encantado. El derribe. Aquí puede cambiar la lucha. El salto del tigre. Aquí podía cambiar la lucha. Pero está muy agotado. Bueno, los dos. Ha sido extenuante la primera caída. Los dos están muy agotados. Quebradora. Claro, el secón le grita que no lo deje. Pero el brazo está muy cansado también. Aquí se lo está llevando. Dos y tres en una media enredadera. Y la primera caída es para el brazo de oro. Una primera caída seca, larga, poderosa. Y en las caras de la multitud. Ve usted que en este bando no están muy conformes. Porque son del otro lado. Del pirata Morgan. Bien, Marquez. Pues estamos en la repetición. Una primera caída larga. Pero el brazo de oro hizo lo justo. Se llevó esta primera caída hasta el límite de tiempo, en verdad. Y pues, lo justo con esa quebradora que realizó perfectamente. Aquí estaba aguantando al pirata Morgan. Que desde que sonó el silbato del árbitro. Se fue encima, encima, encima. Pero el brazo de oro lo contrarrestó con esas llaves. Y al finalizar esta primera caída. La quebradora bien realizada. Por otro lado, puede ser definitivo el accionar del gran day. ¿Alguna vez ha soñado con tener un... A ver si se concentra más en la lucha. Porque es una lucha de campeonato. La primera defensa para el pirata Morgan en este peso semicompleto. Hay que recordar de que él viene de un peso de los completos. Ahora está como semicompleto. Y por lo menos le ha costado trabajo esta primera caída. Vamos a ver si echa toda la carne al asador el pirata Morgan para la segunda caída. Porque es ahora o nunca. Se está viendo excelso, en verdad, este brazo de oro. Que como ya lo señalamos, estamos acostumbrados a verlo con sus hermanos. Solo es difícil verlo. En unos instantes más ya nos iremos a la segunda caída. Así que el pirata, desde que suene el silbato, tendrá que hacer todo. Vamos a ver cómo reacciona el brazo de oro. Bueno, pues aquí tenemos, amigos, la segunda caída en esta lucha por el campeonato mundial de peso semicompleto. Un cangrejo por parte del brazo de oro contra el pirata Morgan quiere llevarse la lucha en dos caídas al hilo. Algo muy difícil. El pirata Morgan es un hombre de mucha experiencia. El 99.9% del público reunido en esta ocasión en la Monumental Arena México con el brazo de oro. Este es el cangrejo lagunero. El cangrejo lagunero. De las llaves que se ven poco dentro de la lucha libre. Ahora aplica aquí este volantín. Vean ustedes, la variante ahí de volantín con mecedora. Todo a raíz del cangrejo lagunero. Aquí tenemos la llave de a caballo. La llave que inmortalizó el santo. Aquella llave creación de Gori Guerrero. Y Gori se la dejó al santo. A su pareja para que la popularizara. Aquella pareja atómica de grandes luchadores. Era aquella época de oro de la lucha libre en México. Tiene más experiencia el brazo de oro. Más tiempo dentro de los cuadriláteros. Hay mayor peso, poco más de peso. Más estatura por parte del pirata Borga. La primera caída que dominó totalmente el brazo de oro. Esta segunda sigue por el mismo sendero. Apretando fuerte en ese castigo al brazo. El brazo de oro. En la esquina del brazo de oro, Cobosecon. Su papá, Shadito Cruz. Ahora convertido en gran referee. Una gran dirastía de luchadores. Toque de espaldas del brazo contra el pirata Borga. Son varios luchadores, varios hermanos. Los hermanos Alvarado Nieves. Es este brazo de oro. El mayor de la dirastía. El hombre de más experiencia. El brazo de plata. El brazo, el superbrazo. Shadito Cruz Jr. En fin. Grandes luchadores. La patada del pirata Borga para romper el castigo del brazo de oro. El candado volador. Una lucha en la que no habrá malabares. No habrá acrobacias. Esta es una lucha seca. Así se va a llevar seguramente a ras de lora. Apretando fuerte. En ese castigo al cuello el pirata Borga. Ahí tenemos el martillo al brazo. Actuando como tercer hombre. Grand Davis. El crotch del pirata Borga. Vaya ese sentón. Se quita el brazo de oro. Tendrá que aprovechar un medio cangrejo. Palanca al brazo. Castigo al brazo. Y a la pierna del pirata Borga. Se está girando ya el pirata para romper ese castigo. Esta es la contrallave. Y se zafa bien el pirata Borga. Va a refugiarse ahí en las cuerdas. Va a aprovechar el conteo de los 20 segundos para reponerse. Muy asentado. Se ha visto brazo de oro en esta contienda. Todavía no entra en ritmo el pirata Borga. Pero cuidado. Ahí tenemos a Emilio Charles Jr. El second del pirata Borga. Está el conteo fatídico contra pirata. Lo ayuda a incorporarse Emilio. Esto está prohibido. Emilio no puede auxiliar al pirata Borga. Únicamente en los descansos. Azotando el brazo de oro al pirata Borga. Ahí en su propia esquina. Toque de espaldas. Los pies del pirata Borga están fuera. Hay cuerdas de por medio. Hay un reto. De uno de los grandes luchadores guatemaltecos. Del astro de oro contra el pirata Borga. Por el campeonato mundial semicompleto. Eso si sale bien librado en esta ocasión. De esta monumental arena México. Se estrella ahí en los esquineros. El brazo de oro. Va a aprovechar el pirata Borga. Planchando ahí al brazo de oro. Dos segundos. Se quita al brazo de oro. Este es el mundo de la creatividad. Vean. Un suple. Lances extraordinarios de estos luchadores. Rompe el brazo de oro. El mundo de la fuerza. Una cruceta. La cruceta del enfermero ahora. Por parte del pirata Borga. Es un castigo muy doloroso. La llave creación del enfermero. Y se rinde. No soporta este castigo. Brazo de oro. Pero pirata Borga no afloja en el castigo. Cuidado. Lo pueden descalificar. Ahora afloja. Intentó ahí descalificar a Grand Babies. La segunda caída para Pirata Morgan. Esto se empareja. La primera para brazo de oro. Pero ahí está Pirata Morgan castigando a brazo de oro. Esto está prohibido. Esto es ilegal por parte de Pirata Morgan. Una lucha de campeonato. Y debe llevarse dentro del reglamento de la lucha libre profesional. Vamos a tener para ustedes, amigos, la repetición de esta segunda caída. Amigo, ¿tiene problemas aprendiendo inglés? Estoy tan cansado y tan confundido. No cabe duda que en lucha nos están dando estos dos hombres, Pirata Morgan y brazo de oro. El gasto en esta segunda caída lo hizo nuevamente. Brazo de oro se quiso llevar la lucha en tan solo dos caídas. Pero ese destello, ese chispazo al final, esa sensacional llave con toda la fuerza, con todo el rigor. Es más, usted puede apreciar el sudor que ya es muy grande en los dos luchadores. El desgaste físico. Pero bien realizada esta segunda caída por el Pirata Morgan. Parece que estuvo cazando nada más el momento para vencer a este brazo de oro. Brazo de oro, como lo señalamos, se lanzó con todo desde que sonó el silbato de la segunda caída. Haciendo una magnífica lucha, una lucha muy técnica. Y aquí cabe señalar que hace muchos años no veíamos una lucha tan técnica. El caso de esos grandes de la lucha libre profesional. El caso del enmascarado de plata, de un Tarzán López, de un Gori Guerrero, de una Tonina Jackson. Luchas técnicas que duraban hasta 50, 55 minutos. Una lucha, ahora estamos viendo una lucha seca. Una lucha técnica y todo se va a decidir en la tercera caída. La lucha técnica y todo se va a decidir en la tercera caída. A la tercera caída. El silbatazo y a la tercera caída. Pues parecía que en dos consecutivas ganaría el brazo de oro. Pero, pues ha sacado fuerza de flaqueza el pirata Morgan. Ha sacado esa cosa extra que tiene siempre un campeón del mundo. Que cuando parece que está completamente perdido en la agonía de la lucha, da el extra. Y esa es la diferencia justamente entre el buen luchador y el luchador estrella, extraordinario. De la categoría del santo, de Enrique Llanes, del pirata Morgan, del satánico, ni hablar. Eso puede ser. El que tenga el extra, ganará esta tercera caída. Es como en el béisbol, los pitchers que pasan de la séptima entrada. Bueno, pues la gente está con el brazo, como usted puede escuchar. Descorremos el cristal de nuestro palco para que ustedes escuchen el rugir de la multitud. Y escuchábamos que gritaban brazo, brazo. Y aquí tenemos a Papi, el papá de la gran dinastía de los brazos, auxiliando a su hijo y le amarró el muslo con su pañuelo. ¿Se permite o no se permite? Inmediatamente el secón del pirata Morgan protesta. Emilio Charles. Un hermoso rasgo el padre, animándolo, auxiliando al bebé. Pues parece que la pierna derecha, como cuando en el box que la azteca pegaba el gancho al hígado, se les doblaba la pierna derecha. No en el instante del golpe. Oigan a la multitud. Tendremos que cerrar otra vez el cristal, porque la gente está gritando muy fuerte. Sí, la gente está metida con la lucha libre. Vamos a ver. A la lona. La pierna derecha. La palanca a la pierna. Sigue el castigo sobre la pierna, justamente la que tiene lesionada. Casi, casi es una estaca y torsión de tobillo. El papá está desesperado en la orilla del rincho. Lo abre en compás. No con mucha fuerza. Porque es mejor con los dos pies abrir en compás. Pero no quiere soltar la llave. Se lo quitó. Y aquí puede cambiar. Arrastrándose el brazo. Buscando el campeonato mundial. Lo tiene muy cerca. Lo tiene muy cerca y muy lejos. Pero el brazo derecho no le contesta ni el brazo ni la pierna. Mírenlo. El brazo está con la pierna derecha hecha polvo. Y un atleta sin piernas es un atleta completamente perdido. Mientras luche en el tapiz como ahora, podrá dominar. La pierna debe estar... El músculo debe estar hecho pedazos. Vamos a ver. Se apoya en la pierna. ¡Qué cruel el pirata morgue! El pirata tampoco la está de trodas consigo porque la primera caída fue muy seca, muy poderosa, muy fuerte. Un medio cangrejo en mala posición. No podrá sostener mucho tiempo, creo, esa llave. Efectivamente. Vamos a ver qué hace ahora. En otra posición, la misma llave, pero apoyándose en el brazo derecho. Tiene más fuerza en su brazo derecho, naturalmente, el pirata morgue. Algo está protestando. Second. Ahí pincé la llave de cerca. Y ya venció la llave. Ahora la pierna, eh, eh, no le responde y pierde instantes. El instante psicológico que llamaba Jack Dempsey. El asesino de Manasa. ¡Faul protesta! ¡Faul protesta! Protesta que hay faul. ¡Faul! ¡Ve! La pierna derecha. No puedo. Debe tener un calambre espantoso en la pierna derecha. Un nadador, cuando recibe un calambre, prefiere ahogarse en ocasiones por el terrible dolor que representa mover la pierna. ¡Qué borrazo se dio el pirata morgue! ¡Se prepara para volar! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Si ninguno regresa, habrá un empate. Y el pirata sigue siendo el campeón del mundo. Pero parece que el pirata regresa. El brazo de oro. Está bien. Ahí va brincando. Ahí va brincando. Ya está. La cuenta implacable continúa. El second lo ayudó. Y hay problemas entre los second. Abajo les vamos a llevar la toma. Ahí está. Hay problemas entre los second. Pero también hay mucha diferencia de edades. Se estrelló el brazo. El centón a la guayina en pleno estómago. Ahora o nunca. Uno. Dos. Y por el tic de un reloj. Hay un drama abajo del ring. Un poquito más a la izquierda. Ahí lo tiene usted. El papá lo está couchando. Lo escuchará con el rugir de la multa. Él lo ve por ese lado. Por ese lado no ve el pirata. Nada. Le falta el ojo derecho. Aquí puede rematarlo. Uno a un segundo de un nuevo campeón del mundo. Nada. Y el reinado sería efímero. Muy corto. El nudo. Aprieta fuertemente con el ocané. En mala posición. Porque la pierna derecha no tiene apoyo. Esa llave no puede durar. Hace falta el apoyo de la pierna. Sí, no podía ser. Pero tampoco anda bien de la pierna derecha. Escalambres terribles. El medio nudo. La estaca le falló. Porque le falla la pierna derecha. Ahora. ¡Ap! ¡Qué barbaridad! ¡Qué porrazos se han dado los dos! ¡Ap! No son humanos. Los luchadores, ¿de qué serán hechos? El cristal se quiebra. El fierro se dobla. En cambio, el músculo de estos luchadores, no sé de qué estarán hechos, realmente. Las patadas voladoras. Y por lo visto, quiere volar otra vez. Y le falta un ojo. Uno lo perdió ya en... Le dio al papá. Es que no ve. Y no ve en ese ojo. Vio amarillo. Y le dio al papá. A Emilio Charles, para ser exacto. A Emilio Charles. Esto sí es un problema tremendo. Ahí andaba el papá también. Pero se llevó a final de cuentas a Emilio Charles. A su propio second. Pero está regresando. Y Emilio Charles a lo mejor tendrá que ir al hospital. El suplejo. De verdad que esto merece un empate. Pero empatarle... Dos segundos. El golpe fue tremendo. Vimos una cosa amarilla, blanca. Ahí estaba el papá. Estaban los dos coachs. El golpe más fuerte se lo llevó a final de cuentas a Emilio Charles. En un instante. Claro que no podemos dejar la lucha. En un instante haremos un parpadeo. Enrique Llanes está auxiliando afuera del ring. Se lo lleva. Uno. Dos. El puente de Hawái le falló. El puente hawaiano. Como muerto. Aquí tiene usted. Afuera del ring. Ahí está Enrique Llanes. Él sentó a la guayina. Pero tenemos que continuar desde luego. Dos. Nada. ¿Qué andaban haciendo los coachs por ahí? El broche. Se prepara para volar. Y esto puede ser un suicidio. En la pierna. En la pierna. Aquí escribió su derrota. Se dio en la pierna. Uno. Dos. Todavía tiene fuerzas. Las agallas. Del que quiere ser campeón del mundo. Sigue el tremendo drama. El reflejo de la primera caída que fue angustiosa. No es Carmienta. No es Carmienta. Se prepara para volar. Y si falla. Se le va el campeonato. Pero el brazo de oro no reacciona. Uno. Dos. Dos segundos. A un segundo de la inmortalidad. Estuvo solamente el brazo de oro. La quebradora. Pero sobre la pierna lastimada. Sobre la pierna lastimada. Así que fue peor el efecto. Sobre el brazo. Que sobre la espina del pirata Morgan. Y ahora. La media bufanda. La tijera corta. Había una toalla. Ya. Se acabó. Se acabó. Se rinde el brazo. La pierna del brazo estaba hecha polvo. Y el campeón del mundo sigue siendo el campeón del mundo. Aquí protesta el papá del brazo de oro. Y quiero tu comentario. Miguelito Lina. Bueno pues ha resultado una lucha. Tal como la esperábamos. Una lucha. De llaveo intenso. Una lucha que se tornó dramática. Sobre todo en esta tercera caída. Estuvo el pirata Morgan. En varias ocasiones a punto de perder este campeonato. Pero salió bien librado. Ha salido airoso. De esta primera defensa. Un rival. Muy muy difícil. Ha superado. Este difícil obstáculo. Que representaba el brazo de oro. Y pues. Se. Se produjo un hecho ahí entre pirata Morgan. Cuando se llevó en ese tope hacia afuera del cuadrilátero. A su propio secón. Emilio Charles Jr. Que ha quedado en malas condiciones. Ahí en la esquina del pirata Morgan. Vamos a ver. Al comisionado en turno. Enrique Llanes. Ponerle nuevamente el cinturón. De monarca mundial. De peso semicompleto. De la RWA. Al pirata Morgan. Está llamando Enrique Llanes. A brazo de oro. Para felicitarlo. Claro. Fue un digno retador. Este brazo de oro. De los grandes luchadores que tenemos en México. Y pues aquí está. Enrique Llanes. Haciendo entrega de su cinturón. El mismo brazo de oro. Se encarga de ponerle el cinturón emblemático. Al pirata Morgan. Creo que ha sido una lucha muy interesante. Creo que ha resultado del agrado de todos ustedes, amigos, de la super cadena Galavisión. Y vamos a tener claro la super repetición. El aplauso unánime de la afición que se ha congregado en esta monumental arena México. Nos vamos a la repetición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!